hola gente y saludos a quien venga a ver este vídeo en este vídeo voy a intentar como ustedes lo oyen de esta manera voy a intentar craftear o juntar algunos mineros otorgarles algunas estrellas vamos a intentar hacerlo la verdad es que todavía tengo algunas dudas sobre este proceso vean dejen les enseño aquí en mi sala minera de por acá aquí está miren estos dos mineros estos que ven aquí que tienen aquí una estrellita ya les aparece aquí una estrellita estos dos mineros ya los crafteé pero pues vean si ustedes recuerdan yo tenía 10 mineros de estos que me regalaron la gente del roller coin por lo del líder board fue por eso que nos entregaron a ciertas personas dependiendo donde estuvieras colocado en el líder board pues te otorgaron cierta cantidad de mineros estos de por aquí entonces yo ya crafteé cuatro mineros cuatro mineros y por eso de los 10 pues ya se me hicieron dos voy a intentar craftear todos estos de los demás que aparecen por aquí para ver si podemos subirle las estrellas a todos para esto me voy a ir a esta parte de por aquí donde vean aquí pues tenemos estas estas partes que necesitamos para poder hacer el crafteo de los mineros correspondientes y yo me voy a esta parte de crafting vean acá yo quería craftear este de por aquí el doge 420 porque es uno de los mineros con más poder de minado que tengo yo en mis salas mineras acá la cosa es de que pues bueno vean lo que sucedió por aquí necesito o necesitaba yo para poder craftear estos mineros necesitaba mil de estas partes 465 de estas partes que las compré pero necesitaba de estas de tipo rara 150 y pues no las puedo comprar porque no hay en existencia ese es el problema por aquí largué porque me puse a comprar estas partes y no me di cuenta que hacían falta en stop de estas pues parecieran tarjetas gráficas para poder yo tener las partes necesarias para poder hacer crafting con este minero pero bueno así que bueno decidí venir a hacer el crafting con este minero porque la verdad está muy económico hacerlo y vean en este sentido vamos a tener que mover de nuestra sala minera al panel de ítems lo vamos a hacer desde aquí dos de los mineros ahí los tengo disponibles y vean lo que me va a costar comprar todas estas partes ya lo vieron básicamente 1.77 roller lo voy a poner aquí a comprar vamos a comprar todo de por acá y bueno ahí está vamos a ponerle aquí craftear el minero ahí está ok este minero ya lo vamos a tener en esta parte de nuestro panel de ítems va a aparecer por acá aquí está aquí está vean ahí está tiene una estrellita voy a ir a mi sala minera y vean ya son menos mineros los que aparecen por aquí voy a seguir intentando hacer este proceso con estos otros mineros de por acá nos vamos a esta parte de nuevo nos vamos aquí donde dice crafting lo va a poner acá vamos a venir aquí vamos a quitar de nuestro otros dos mineros de nuestros salas mineras voy a comprar 1.8 roller token lo que me va a costar vamos a craftear este minero y ahí está vamos a hacer con los últimos dos los otros dos que tenemos en nuestros racks de mineros de este tipo no 1.8 roller token de nuevo vamos a ponerle ahí comprar ahí está miren se compraron todas estas partes mientras las partes estén disponibles pues creo que podemos seguir crafteando estos mineros ahora en teoría yo ya tengo lo que eran antes mis 10 mineros ya los tengo crafteados todos no pienso que sí vamos a revisar y si miren ya todos estos 10 mineros pues como los utilicé vean ras los 10 que tenía y los subí de ahí está ya tengo 5 mineros de este tipo vean ahí los tengo crafteados ahora voy a intentar subirlos a dos estrellas voy a ver si esto me lo permite me voy a esta parte y me voy a crafting otra vez me vengo de este lado y ya no aparecen los pinches mineros ya esos ya no los puedo craftear está curioso no cómo puedo subir a esos mineros a estos mineros que nos regalaron cómo le puedo subir a que tengan dos estrellitas más cómo es que podemos hacer eso miren no no me aparecen ya son de las cosas que vamos a tener que estar investigando que estar viendo cómo es que se puede hacer este crafteo igual en esta sesión simple y sencillamente se puede craftear a una estrella y quizás en la siguiente pues se pueda craftear por la segunda estrella y así sesión tras sesión hasta llegar a las cinco estrellas de ese tipo de mineros pero bueno por lo pronto lo que yo le veo de ventaja es de que pues bueno mineros como estos que nos ocupan un espacio aquí en nuestras salas mineras estos que están por aquí pues los podemos empezar también a craftear por acá así nos tendrán o tendremos más espacio para futuros mineros en estos racks que tenemos por acá voy a intentar craftear estos que fueron los primeros que yo compré aquí en el roller coin voy a empezar a hacerles el crafteo a estos mineritos a ver vamos a para que quede de ejemplo por aquí venir a hacerlo con estos bueno si estos que nos dieron son más potentes que los que tenemos me imagino que estos nos van a costar todavía es caro el crafteo vean aquí dice que ocupo común estas ventiladores comunes ocupo 138 100 pensé que iba a ser más barato el crafteo de estos mineros igual y no no es cierto estos nos dan casi cuatro veces más de poder de minado que los mineros estos que teníamos hace estos rojos que nos regalaron entonces pues por eso el precio voy a intentar hacer el crafteo por aquí de estos mineritos porque vale mucho la pena de verdad pienso que si vale mucho la pena miren ahí está y vamos a hacer el crafting ahí está bien entonces en vez de tener tenía ocho de estos mineros no ahora voy a tener cuántos seis vamos otra vez a nuestra sala pues vamos cabrón miren aquí está este minero pero bueno hasta donde yo les digo tenía entendido aquí está este minero crafteado pero yo tenía ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hasta donde yo tenía entendido voy a poner más atención o será que tengo que refrescar la página para que se vean los cambios acá supuestamente debería de tener ya nada más siete mineros no pienso que eso serían ya vamos ya refrescamos la página y no miren sigo teniendo los mismos ocho mineros a ver vamos a ver vamos a intentar de nuevo híjole les digo hay que aprender sobre esto que está por acá vengo por aquí y bueno vamos a ponerle esto del crafting hacemos esto hacemos esto ahí está y volvemos a nuestra sala minera y aquí está tenemos estos dos mineros por aquí y seguimos teniendo los mismos ocho de por acá oh compas miren 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 ya entendí ya entendí lo que hice por aquí por qué me salieron otros dos y no se me crafteaban ya los mineros que yo tenía aquí en existencia acabo de hacerlo con dos que estaban en este lado y crafteé este minerito que está por aquí aquí lo vamos a poner desaparecieron dos y se me colocó uno entonces por qué me salieron otros dos y antes no me estaban rebajando mineros pues fácil y sencillo me venía yo a esta parte así aquí en crafting me venía a esta parte a buscar los mineros le daba aquí y en vez de hacer el crafting mover estos mineros mover los mineros a nuestro inventario estaba comprando los pinches mineros como ven por eso acá me costaba 8.89 roller tokens o sea que me compré dos mineros cuatro mineros más de estos cuando yo lo que quería era craftearlos y tener menos mineros de estos pero bueno vamos a mover ahora sí otra vez por acá y vean aquí aparecen el crafteo de estos mineros ahora sí en vez de costarme 8 porque ya no los estoy comprando estoy usando los mineros que ya tenía yo en mi en mi sala minera me va a costar 2.89 roller token voy a comprar todo para poder craftear estos mineros y vean ahí está ahí está compramos las partes y luego lo crafteamos ahí ahí queda ok nos regresamos a esta parte de nuestra sala minera y como pueden ver ya desaparecieron dos de los mineritos que tenía yo por acá acá están se hicieron uno me vengo de nuevo a esta parte del crafting me vengo a esta parte muevo dos mineros a mi inventario a mi panel de ítems y pues nada compro los componentes para poder hacer el crafteo ahí está ya se compraron ahí están comprados los componentes y le damos aquí a craftear ok y ahí está bueno amigos miren estos son los mineros que he unido que he crafteado estos que teníamos 10 ahora son 5 estos que teníamos 8 ahora tengo 6 entonces qué quiere decir esto que estos mineros rojos de por aquí pues me dejaron 5 espacios disponibles para nuevos mineros y estos pues cometí la pendejada ustedes lo vieron en el vídeo de no craftear dos pares entonces tuve que comprar 4 mineros más pero aún así del total de 8 que tenía pues ya nada más me quedé con 6 mineros de estos eso quiere decir que se me liberó un espacio de los 4 que estaban ocupando estos mineros entonces ya no me deja craftear a la segunda estrellita ni estos mineros ni estos de por acá si nos vamos a esa parte de hacer el crafteo y le damos aquí a ver todo pues vean búsquenle por cualquier lado ya no podemos encontrar esos mineros de por aquí ahora pues iré crafteando los demás como tipo este que aparece por acá voy a mover al panel ahí me cobran 36 roller token pero vean ya moví dos de los mineros que tenía los he movido a el panel de ítems y pues ahora sí me va a costar solamente 11.7 roller token poder hacer el crafteo de esos mineros compro primero las piezas ahí están disponibles ya las compramos y bueno ahí se hace el crafteo voy a tener que hacer esto con todos los mineros por lo menos los que me alcancen y de bajo costo porque ya les digo vale muchísimo la pena ir haciendo espacio en nuestras salas mineras hay gente vean ya me quitaron dos de estos mineros de por acá y aquí está este de por aquí teníamos uno dos tres cuatro teníamos ocho ahora solamente tenemos seis mineros por acá y se utilizaron dos para poder craftear este de por aquí y bueno voy a hacer lo mismo con los mineros similares a este y así me voy a ir yendo con todos los mineros pues los más económicos que tengo por acá para también no gastar tanto pues lo voy a ir haciendo de esa manera a medida de lo posible miren si yo intento craftear un minero como estos de por aquí vamos a poner cuál sería el más barato este de por aquí vamos a intentarlo con este pues simple y sencillamente no voy a poder porque estos ítems que necesitamos para hacer el crafting pues no tenemos esta tarjeta gráfica que aparece acá no tenemos no hay disponibles para comprar entonces antes de hacer usted un crafteo yo compré estas raras miren todas estas estas por aquí tengo mil disponibles tengo 465 de tipo raras mil ventiladores y esto pero estos ya se agotaron ahora cómo vamos a conseguir esos esos ítems cómo los vamos a conseguir si en esta parte de las partes estas que venden por acá ahí están prácticamente todas agotadas quedan nada más las comunes aquí como lo pueden ver quedan un buen bueno está casi ya nada más quedan 36 mil de 400 mil acá quedan 383 mil acá queda un chingo son muchas las que quedan de estos ventiladores de estos ventiladores tipo raros quedan 41 mil pero miren estos de por aquí estos cables ya se terminaron también estas de tipo raro y estas legendarias pues no se diga no de estas compré pues muy pocas yo muy pocas compré 5 y 5 lo pueden ver por acá aquí está mi aquí están mis partes miren esto es lo que tengo tipo raro tengo mil ventiladores legendarios tengo solamente 6 pinches ventiladores este de tipo raro tengo 465 legendarios tengo 5 estos de tipo raro solamente tengo 5 entonces la mayoría de los mineros que tengo por acá que son de algo costosos pues ocupan esta tarjeta gráfica de tipo raro la mayoría de ellos no lo voy a poder hacer lo que he estado viendo ahora acá en la parte de los juegos cada que tú haces alguno de estos juegos pues están dando un tipo de recompensa y creo que esa va a ser la manera de empezar a encontrar estas partes por lo menos de aquí a 60 días que termine la sesión número 3 pues por lo menos yo no veo que vayan a sacar más partes para poder hacer este pero bueno ojalá haya sido de utilidad este vídeo para todos y cada uno de ustedes yo intentaré pues a medida de mis posibilidades todavía tengo algunos roller token 642 a medida de mis posibilidades voy a tratar de hacer el crafting de los demás de los demás mineros que tengo a ver si alguno de estos lo puedo craftear tengo muchísimos amarillos pero pues como ya lo vieron no hay partes las partes necesarias para poder hacer el crafting y poder hacer que estos mineros pues bueno nos hagan algún espacio para futuros mineros que podamos acomodar en nuestras salas mineras pero bueno voy a intentar hacerlo con estos de por acá todos los que vaya crafteando los voy a pasar a la tercer sala de por aquí y aquí voy a dejar a los que tengo ya con estos mineros con una estrellita y pues bueno esperar la temporada número 4 para poder subirle la estrellita esto de esperar la temporada número 4 es algo que yo estoy sacando a conclusión no es algo que sea que yo haya leído estoy sacando a conclusión igual y ellos ya lo tienen o ya lo han dicho de esa manera pero la verdad yo no había entendido cómo iba esto de juntar estos mineros e irle sumando estrellitas a el poder de minado ir pues minimizando nuestros espacios y nuestras salas mineras pero bueno ya no voy a ser tan enredado este este vídeo ni tan largo en esta temporada número 3 mañana seguramente les traeré otro vídeo parecido a este en el cual pues hablemos de otra cosa quizás hablemos de no sé usted déjenme los comentarios qué es lo que quiere hablar con respecto a el roller coin abusados que esto no es consejo de inversión para nadie siempre en este canal les hemos dicho a todos y cada uno de ustedes que hagan las cosas de manera totalmente gratuita es lo mejor compas entonces pues no venga a inventarse historias de que nosotros estamos invitando a que usted venga a invertir si usted quiere iniciar en roller coin va a tardar muchísimo va a ser mucho trabajo pero si es dedicado quizás pueda conseguir algo a futuro yo tengo más de dos años en la plataforma más de dos años y medio en la plataforma entonces sé del trabajo que pues se necesita y se requiere para poder llegar a lograr resultados se necesita mucho trabajo mucho esfuerzo para poderle sacar beneficios al roller coin pero pues si usted se enfoca y tiene la disposición y la disponibilidad pues hágalo pero bueno bajo esta primicia ok nos vemos gente hasta un próximo vídeo adiós